Hola a todos, bienvenidos al canal de Youtube de loscomensales.es Hoy os vamos a hablar de una visita al restaurante Casa Lías, que está en el Chinorlet un pueblecito muy cerca de Pinoso, donde sus especialidades son el arroz y las gachamigas y tienen dos tipos de arroz, el arroz de conejo y caracoles, típico de la zona, y el arroz de verduras Es un viaje, pero siempre que nos juntamos con nuestros amigos Juanmi y Yaida pues bueno, como no les importa hacer kilómetros, nosotros nos apuntamos costosamente con ellos para compartir una experiencia gastronómica y en esta ocasión también lo fue Cuando llegas, te sientas y de aperitivo te ponen, junto con un pan tostado, te ponen un poquito de alioli que está bastante bueno, un tomate también maduro y sabroso y unas almendras fritas muy ricas Ya empezamos con los platos, para empezar pedimos unas gachamigas que yo no había comido nunca, es un plato bastante sencillo y primitivo en su elaboración pero en este caso estaban bastante suaves y me sorprendió gratamente no es una cosa que yo vaya a volver a pedir, pero no me pareció mal Seguimos con unas mollejas para dos personas, unas mollejas de cordero la verdad es que estaban buenísimas, aquí con ajete y espárrago, excelentes como veis estaban cortadas en trozos muy pequeñitos, tenían un rebozado que les daba un toque crujiente y además estaban intensas de sabor, muy buenas Pedimos también unos huevos rotos con setas, como podemos ver aquí, y aceite de trufa podemos ver el huevo estaba perfecto de punto, las setas eran abundantes y la patata también muy buena Aquí vemos ya con el huevo totalmente destrozado y pasamos al arroz de conejo y caracoles, como es típico de la zona es el arroz de un grano de altura realmente poco más de un grano con bastante cantidad de conejo y así mismo pues algunos caracoles para dar sabor y adornar yo creo que más bien para adornar que para dar sabor Bueno, esto es una paellera para tres personas, puesto que aunque éramos cuatro pedimos arroz para seis, puesto que las raciones no son especialmente generosas y nosotros íbamos ganas de comer arroz, no de quedarnos con ganas de pedir más Entonces, bueno, aquí podemos ver las dos paelleras, cada una para tres te lo sirven al centro, con estos recipientes dorados muy curiosos para no mancharte del tisne del sarmiento y bueno, puedo decir que el arroz era exquisito es el mejor arroz de conejo que he comido y realmente merece la pena darse el paseo hasta la zona De postre pedimos dos postres para compartir un helado artesano de turrón, bastante bueno y una tarta de moca, que bueno, no estaba mal, pero claro, yo no soy de moca con lo cual tampoco puedo opinar demasiado Aquí podemos ver cuando salíamos cómo estaban trabajando yo creo que este es Elías, cómo estaban trabajando con el sarmiento y el fuego y las paelleras sirviendo Aquí podemos ver todas las paelleras colgadas Realmente es un espectáculo al mismo tiempo que te da un poco de pena con estos calores tener que trabajar ahí con todo Aquí tenemos otra visión Y bueno, esto es todo Es una experiencia estupenda Y os animamos a que seguís viéndonos en el canal de loscomensales.es en Youtube Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!